Tranquila, me dicen tranquila Nadie corre más que el viento Pero yo no sé estar tranquila Yo estoy llena de cosas que estallan por dentro Yo nunca supe esperar Fui más deprisa y de hoguera De correr antes de andar Viva como las mareas Dime tú cómo se apaga Un latido que no cesa Tranquila, me dicen respira Y guárdate todo ese aliento Y lo dicen como si fuera Sencillo arrancarse Del pecho a este incendio Yo nunca supe esperar Fui más deprisa y de hoguera Yo corrí antes de andar Viva como las mareas Viva tú cómo se apaga El latido que te lleva Tranquila 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 Yo no sé estar tranquila No quiero estar tranquila Tranquila Yo no sé estar tranquila No quiero estar tranquila No quiero estar tranquila No quiero estar tranquila No quiero estar tranquila